Tenemos estas imágenes de lo que es esta nueva imagen de la entrada ahí principal de San Luis San Pedro, esta glorieta que se hizo, ya está terminada especialmente para que se luzca en estas fiestas patrias donde se realizan la tradicional cabalgata los días 15 de septiembre, pues ahí está ya esta glorieta, esta jardinera, la bandera, que pues da colorido, da otra imagen a la entrada principal de San Luis San Pedro, realizada pues hace algunos días, un trabajo en conjunto de la comisaría municipal y demás personas que pues quieren ver bien a esta entrada que se vea, que luzca en estas fiestas patrias, y sobre todo pues ahí que sea la glorieta de entrada y salida de San Luis San Pedro, estas imágenes que tenemos el día de hoy.